Bueno, ya estoy de regreso. Gracias por seguir aquí en Expectativa Noticias. Muchísimas gracias. Mire, esta mañana, durante esta mañana, pues se registró un temblor, un movimiento telúrico que tuvo como epicentro allá en Ojinaga y también se sintió en algunos lugares del estado de Texas y no se diga aquí en esta frontera. Bueno, pues el movimiento se sintió con fuerza aquí en Ciudad Juárez que la población, los habitantes de esta gran ciudad no están acostumbrados a este tipo de fenómenos naturales y bueno, pues durante esta mañana personal y usuarios de las oficinas del gobierno del estado del pueblito mexicano fueron desalojados tras activarse la alarma precisamente al sentir el movimiento telúrico. Algunas personas mencionaron que creyeron estar mareados, mientras otros expresaron que se sintió, así lo dijeron, se sintió muy feo y durante 45 minutos ninguna persona podía acceder al edificio por seguridad. Además, en desarrollo social municipal, las personas también permanecieron afuera, mientras todo se normalizaba. Pero bueno, estas son imágenes de las oficinas que albergan al gobierno del estado de Chihuahua, que fue aquí en la frontera, en el edificio que todos conocemos por el pueblito mexicano. Y bueno, pues mira, aquí la sana distancia no aplicó en ningún momento, porque todos estaban juntitos, todos estaban pues tratando de entender qué es lo que estaba pasando, pero fue pues un temblor que si mucho duró 10, 15 segundos, según han manifestado por todos lados aquí en Ciudad Juárez. Y pues ahí ve usted las imágenes de la gente afuera, de la gente esperando pues alguna noticia de las repercusiones que hubiera tenido este temblor. Pero insisto, pues es algo que no se ha dado nunca aquí en esta frontera y bueno, pues ahí están las imágenes. Pues aproximadamente a las 9 de la mañana, con 16 minutos, el área de Ciudad Juárez, Ojinaga, y el Paso, Texas pudieron percibir este movimiento telúrico que tuvo epicentro de 5 grados en la escala de Richter, en el poblado de Menton, en Texas. De esto nos habla el ingeniero Enrique Meléndez, quien es el encargado de monitoreo de la Dirección de Protección Civil, quien señaló que la madrugada de este día, aproximadamente a las 2, 2 con 36 minutos, se percibió un primer movimiento de menor intensidad y posterior al sismo de mayor alcance, se registró una réplica de 3 grados, por lo cual no se descarta la posibilidad de que exista actividad sísmica en las próximas horas. Hubo una y una confusión referente a dónde fue el sismo. Se decía que en Ojinaga, el Sistema Sismológico Nacional lo ubica a 224 kilómetros al norte de Ojinaga, que viene dando a Menton, Texas, realmente. En Menton, Texas fue donde se presentó a las 9 de la mañana el sismo, con una intensidad de 5 grados. Una hora después se presentó una réplica de 3 grados a una profundidad de 5 kilómetros, el cual ya no lo sentimos. El cual se encuentra aproximadamente a unos 260 kilómetros lineales hacia Ciudad Juárez. Bueno, pues es un hecho sin precedentes, definitivamente. Y según personal de Protección Civil Municipal, este día se registró la atención de servicios de emergencia, se saturó servicios de emergencia, debido a que la ciudadanía llamó al 911 para reportar que percibió movimientos que en ese momento no se entendían, no se podían atender. Alonso Gallegos, quien es el jefe de inspección, informó que 120 elementos de rescate y de bomberos acudieron a realizar la revisión de calles al edificio de Presidencia Municipal, guarderías e incluso dos maquiladoras. 9.19 horas empezamos a tener llamados, tanto a los teléfonos de aquí de la propia dirección, como reportes que ya se empezaban a generar en el 911, en el sistema de emergencia 911, en coordinación con los departamentos de rescate y los departamentos de bomberos, nosotros empezamos a atender este tipo de llamados, revisando las solicitudes que nos estaban llegando, que consistían en edificios en donde se sintió el fenómeno, un fenómeno atípico que no se presenta muy comúnmente en la ciudad. Hasta el momento no hemos tenido nosotros en las inspecciones que hemos realizado alguna consecuencia grave de este fenómeno. aquí tenemos en la dirección al ingeniero Enrique Meléndez, que es el encargado de estar monitoreando las fuentes con las que cuenta la dirección para este tipo de contingencias. Él nos va a presentar una información de qué fue lo que sentimos, a qué hora lo sentimos y las fuentes de donde tenemos esta información. Es muy importante que no caigamos en pánico, no tenemos información de que vayan a existir réplicas o algún fenómeno de mayor magnitud. Hasta ahorita esa es la información que tenemos. Y bueno, tras este temblor, tras este fenómeno de la naturaleza que se sintió esta mañana en la ciudad, algunos negocios sufrieron afectaciones. Tal es el caso de una negociación denominada Cat Case, en donde un ventanal se estrelló. Cati Báez, quien es la dueña de este lugar, comentó que realizó de inmediato el aviso correspondiente a las autoridades, pero al no ser el daño en la estructura del edificio, le dijeron que no había mayor problema. ¿Me puede hablar cómo sintieron ustedes el sismo? Bueno, pues llegamos y sentimos, veníamos en la camioneta y sentimos que se nos movía, pero supusimos que era por el movimiento a lo mejor del aire o algún auto o algo que pasó fuerte. Ya cuando entramos a la pastelería, pues nos percatamos de que estaba el vidrio pues ya roto y cuarteado, o sea, pues sí se sintió pues fuerte el movimiento. ¿Avisaron a las autoridades acerca de que su negocio sufrió pues una descompostura? Sí, avisamos a Protección Civil, llamamos al 911, le planteé a la persona que nos respondió la situación, que era el vidrio, que era un ventanal pues un poquito grande, y ya nos comentó que si no había daño estructural en las paredes o en los cimientos, pues no era necesario que Protección Civil acudiera a hacer una revisión. Y debido a que durante los primeros minutos posteriores al sismo registrado aquí en Ciudad Juárez, los números de emergencia, como les decía hace un momento, se saturaron. Alonso Gallegos, jefe de Inspección de Protección Civil, informó que la ciudadanía pudiera reportar al 911 los daños estructurales a sus viviendas para que personal especializado evalúe y determine las medidas que se deben tomar. Nos acercamos a los varios domicilios que nos están reportando que había temblado. Aún todavía no tenemos edificios públicos que nos reportaran. Empezamos en calles. Hemos revisado hospitales, dos guarderías, presidencia municipal, dos empresas maquiladoras. Seguimos atendiendo todos los servicios. Ahorita tenemos 14 máquinas de bomberos. Tenemos, entre Protección Civil, bomberos y rescates, somos como 120 personas. 120 elementos los que estamos preparados para atender cualquier contingencia que nos reporten. Si ustedes tienen y no han reportado, adelante reporten y mandaremos a sus compañeros a que verifiquen su vivienda. Estamos pendientes, mis compañeros, francos y descanso, están pendientes por si los necesitáramos. Pero entonces estamos, 120, si estamos atendiendo todos los servicios. Bueno, pues dejamos este tema y vamos a otro, al tema de los efectos del coronavirus. Donde déjeme decirle que desafortunadamente, lamentablemente, aquí cruzando el río Bravo, en los Estados Unidos de Norteamérica, pues desafortunadamente se ha convertido en el país con más casos del COVID-19 en el mundo. Por encima ya de China, por encima de España y por encima de otros países que desafortunadamente, pues también han sido afectados por esta pandemia, por este virus, por esta cepa que ha venido afectando la salud de muchísimos humanos. Bueno, pues Washington, en Estados Unidos, tiene el mayor número de casos registrados de coronavirus, informó el día de hoy el diario estadounidense, el New York Times y la Universidad Johns Hopkins. Con 81 mil, fíjense nada más, con 81 mil 321 casos, el país de 330 millones de habitantes ya superó a China e Italia en el número de contagios. Según el Times, John Hopkins pone en 82 mil 804 los contagios en Estados Unidos. Estados Unidos superó el día de hoy a China e Italia como el país con más casos de coronavirus, según un recuento de Reuters, cuando Nueva York, Nueva Orleans y otros puntos críticos enfrentaban un aumento de las hospitalizaciones y la escasez inminente de suministros personal y camas para enfermos. Las instalaciones médicas tenían pocos ventiladores y máscaras protectoras y se veían agobiados por una limitada capacidad de pruebas de diagnóstico. Según el recuento de Reuters, la agencia norteamericana Reuters, el número de casos de coronavirus en Estados Unidos llegó ya a 81 mil 378, más que los 81 mil 285 de China y los 80 mil 539 de Italia. Y al menos un millón 178 personas, no, perdón, un mil 178 personas en los Estados Unidos han muerto a causa del COVID-19 que ha demostrado ser especialmente peligroso para los ancianos y las personas con afectaciones crónicas previas, según un recuento en curso basado en informes de las autoridades estatales y agencias de salud pública. Bueno, pues esto es en los Estados Unidos, en Nueva York, todo esto está ocurriendo, lamentablemente se ha convertido en el país con más contagios de todo el mundo, los Estados Unidos. Y aquí en Chihuahua, en la capital del Estado, el gobierno municipal que encabeza María Eugenia Campos Galván a través de la Dirección de Servicios, efectuó a lo largo de la semana diversas actividades de limpieza en calles y avenidas principales de la ciudad, atendiendo además peticiones ciudadanas con el objetivo de mantener una buena imagen de la ciudad. Esta semana, el personal de limpieza urbana trabajó en la avenida Independencia de la calle 20 de noviembre de la Teófilo Borunda, ambas laterales donde se llevó a cabo el desbrozado, barrido manual y pepena de basura y limpieza manual dentro del canal Chubiscar en áreas encementadas. Además, se atendió con limpieza de calles de la colonia Villajuares, limpieza manual de calles de niños ceros desde la calle 18 a la calle Insurgentes, atención de reportes ciudadanos, en las calles 25, calle Esquina con Méndez, en la colonia Barrio de Londres, así como la atención de solicitud de apoyo de limpieza de casa de un adulto mayor con discapacidad en la colonia Nuevo Triunfo, en las calles Ignacio Rodríguez y Hacienda de la Enramada. Las cuadrillas que usted ve ahí en pantalla apoyaron adicionalmente con fumigación de una vivienda a un adulto mayor en situación vulnerable en la colonia Nuevo Triunfo, todo esto allá en la ciudad de Chihuahua, en el fraccionamiento Nuevo Chihuahua, se atendió con limpieza y bueno, pues están llevando a cabo todos estos servicios con el objetivo de impedir precisamente el avance del coronavirus en todos y cada uno de los rincones de las colonias allá en la capital del estado. Ya hace unos momentos veíamos imágenes también de las oficinas allá en la presidencia municipal, porque también con la finalidad de garantizar la seguridad de los empleados que continúan en operaciones, así como de los ciudadanos que visitan los edificios y oficinas municipales, se continúa con la toma de temperaturas desde el ingreso. Asimismo, a quienes ingresan a uno de los edificios y oficinas municipales, se les coloca gel antibacterial a base de alcohol en las manos. En caso de que se detecte una persona con una temperatura de 38 grados o superior, se le informa de inmediato que no puede ingresar al edificio y se le canaliza para que asista a un centro de salud y sea atendido de la mejor manera. Pues todo esto allá en la capital del estado, en la ciudad de Chihuahua. Pero aquí también a nivel estatal, este día, en el estado de Chihuahua, afortunadamente se ha mantenido con seis casos, afortunadamente, digo porque pudiera ser peor, se están tomando las medidas preventivas necesarias que hasta este momento han dado resultados positivos y se han mantenido con seis casos confirmados por el coronavirus. De esto, el día de hoy, habló Arturo Valenzuela, director médico de la zona norte, quien también destacó que es primordial mantener las medidas de distanciamiento social para lograr contener la dispersión del virus, debido a que la contingencia continúa y ha avanzado en todo el país. Señaló que en la vecina ciudad del Paso se han confirmado al día de hoy 21 casos, somando un total de 25 en la comunidad fronteriza. Bueno, nosotros en nuestro estado seguimos actualmente seis casos confirmados. Podemos ver que en el municipio de Juárez tenemos cuatro casos confirmados. En el municipio de Chihuahua tenemos dos casos confirmados. Como sospechosos, tenemos cinco casos pendientes y se han descartado 31 casos. Nuestra comunidad en la frontera, Juárez tiene seis casos, lo acabamos de decir, perdón, cuatro casos, y sumamos los del Paso, que son 21. 21 más cuatro, pues ya tenemos 25. Fort Bliss se reportan cuatro casos más. Entonces, nuestra situación global serían los 21, más los cuatro que tenemos, 25 más cuatro, un total de 28 en nuestra área fronteriza, el Paso Juárez. Bueno, pues ha contenido afortunadamente el avance del coronavirus aquí en la frontera, con lo que respecta a Ciudad Juárez, no así en el Paso, Texas, donde ya son 21 casos, desafortunadamente. Con esto voy a una pausa y seguimos. Regresamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!